hola que tal amigos como estan les traigo un nuevo video esta es una parte de lo que les estaré subiendo toda esta semana aquí me encuentro en la bahía de puerto marqués acapulco guerrero para mostrarle estas lindas y hermosas playas espero les agrada me gusta lo compartan y se suscriban gracias continuamos pues amigos aquí me voy llegando al monumento el monumento que se encuentra aquí en la sabana miren llegamos a este lugar tan reconocido aquí en la sabana se conoce como la parada del cura en el mercado aquí es un mercado que está sobre la avenida el mercado de la sabana pero esta es la parte de los ambulantes por primero marcado está hacia mi izquierda más adentro aquí se le conoce popularmente como la parada del cura la parada del cura en el barco el marcado está en el barco que la parada del cura en el barco se le conoce a la parada del cura en el barco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí en esta ruta se encuentra el Tecnológico Nacional de México Gracias por ver el video Ya estoy llegando a la plaza del patio Antes sentirlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí es la colonia llano largo La entrada principal se encuentra a mi izquierda Gracias por ver el video Por aquí por donde voy circulando está el macrotúnel Aquí a mi derecha pueden ya agarrar para integrarse A lo que es el macrotúnel Es una vía rápida que nos lleva desde aquí hasta el centro de la ciudad Sin atravesar por la avenida escénica Que sería más tardado Por aquí es más rápido Gracias por ver el video 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 Aquí llegué a la glorieta de Puerto Marqués Es donde cruza la avenida escénica Es donde cruza la avenida que viene de la avenida escénica Hacia Punta Diamante Y de aquí me sigo el derecho para llegar a la bahía Gracias por ver el video 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 De cómo se encuentra la playa en estos momentos No dejen de ver el próximo video donde les muestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video